También tengo que decir que en esta magia roja, si le son favorables Venus, si le es favorable la noche, si los espíritus del amor y del placer que son los que nos dan, pues bueno, la satisfacción de que la pareja esta se una, pues entonces efectivamente habrá sido una magia que habrá triunfado. Pero esto sí, hay que advertir también una cosa, no siempre esta magia también funciona, y verás por qué no funciona. Porque si hemos hecho esta magia en viernes, si hemos pedido a Venus, a los espíritus del amor y del placer que nos unan en matrimonio, y pasado tres meses ve que no está sucediendo nada, entonces que mejor se aparten y no sigan haciendo esa magia roja, porque lo que nos están diciendo es que su destino no estaba ahí. Es decir, esto no es una cosa que lo hacemos y va a atrapar a todos. Esto es una prueba, esto es una prueba como cuando muchas veces vamos al médico a quitar una enfermedad. Se hace la magia y desde que se hace va funcionando y vemos que efectivamente la pareja se está uniendo, entonces que ha tenido un gran éxito y que Venus, que es la noche astrológica en la que rige el viernes, y los espíritus a los que van dirigidos esta magia nos lo han dado, es porque efectivamente ellos han visto que esta pareja en el futuro puede ser feliz. Si no, en tres meses, si en tres meses después de llevar la cinta no nos hace caso, es mejor que nos olvidemos, tiremos la cintita y busquemos otra pareja a ver qué es lo que ocurre. Por lo tanto, no es una cosa que se pueda atrapar siempre a la persona. Lo pueden hacer también los hombres, ya te digo, para la mujer. Así que cada noche que estemos aquí de cada mes daremos una magia. Esta noche ha tocado la de la cinta, que la podéis hacer vosotros en casa.